¡Suscríbete al canal! No sé lo que sientes, pero quiero que... ¿Lo que siento? ¿Lo que siento? Me he pasado los últimos 100 años soñando con este momento. Ensayando lo que siempre he querido decirte hasta la última palabra. Para que pudieras entender exactamente lo que me has robado. Pero ahora me doy cuenta de que en realidad no necesitas entender nada. Yo no te necesito para nada. Aparta, Kratos. Esto no tiene nada que... El camino que sigues, la venganza, no te traerá a la paz. Lo sé. Tú... Ya me encargaré de ti más tarde. La familia primero. ¿Otra vez? No, no lo puedo comprender. Tienes que les vayas a luchar. No, 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 no. Quizá deberías apartarte, chico. Esto se va a poner feo. No le harás daño. No, chico. Bien. ¡Detente! No, Atreus. Respira. Está sangrando. Respira. No, es mi sangre. ¿Qué es esto? ¡Puedo sentir esto! ¡Puedo sentirlo todo! ¡No! ¿Es... vulnerable? ¡No! ¡Madre! ¡No pienso permitírtelo! ¿Qué está pasando? ¿Freya intenta matarnos? No. ¿Oyes el viento? Nos estamos moviendo. ¿Esa flecha... ...quebaldur... ...el muérdago? En la correa del Carcaj. Sí. El muérdago lo hirió. Freya dijo que era maligno. No solo lo hirió, rompió el hechizo. ¿Se le puede matar? Estoy seguro. Ya me está viniendo todo. Ahora se acuerda. ¿Está controlando esa cosa? ¡Apartaos! ¡Puedo razonar con él! ¡No, mujer! ¡No puedes! ¡Quieres matarte! ¡No puedes detenerme! ¡Nadie puede! ¿Dónde está? ¡No me importa si me mata! ¡Lo protegeré! ¡No permitiré que muera! ¡Qué conmovedor! ¡Pronto acabará todo! ¡Ahí! ¡Parad esto ahora mismo! ¡Sí! 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 ¡Qué amor! ¡Es maravilloso! ¡Aquíoso! ¡Va a estar muestra de mal! ¡Siento! ¡Siento! ¡Frio! ¡No quieras a mi hijo! ¡No! ¡Cuidado! ¿Crees que esto puede detenerme? ¡Eres débil, madre! ¡Madre! ¡El infierno! ¡Increíble! ¡No! 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 ¡No te pones la que recordaste! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Color! ¡Calidez! ¡Trimas! ¡Color! ¡Hatcha! ¡Col! ¡Me canso! ¡Una piedra curativa! ¡Mira! ¡Color! ¡Nora! ¡Color! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sabía lo divertido que esto podía ser! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! 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 ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Asombroso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Te mataré! ¡Atreus! ¡Apártate de mi hijo! ¡No tienes por qué hacerlo! ¡Allí! ¡Deténlo! ¡Por favor! ¡Ya ha habido suficiente dolor! ¡Apártate de mi hijo! ¡Apártate de mi hijo! ¡Apártate de mi hijo! ¡Apártate de mi hijo! ¡No! ¡Apártate de mi hijo! Mamá, te quiero daros las gracias. Habéis logrado lo que ni el Padre Supremo consiguió. Nunca me he sentido tan vivo. Irónico, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Aquí lo haré con los dos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mira! ¡Tengo una idea! ¡Tai! ¡Chico! ¡Bien hecho, chico! ¡Venga! ¡Hazlo! ¡Para! ¡Por favor! Está derrotado, padre. ¿No es una amenaza? No vuelvas a venir a por nosotros y no te acerques a ella. ¡No necesito tu protección! No puedes evitarlo, ¿verdad, madre? No importa lo que haga o diga. ¡Nunca dejarás de interferir en mi vida! ¡Estaba intentando protegerte! ¡Estaba! He cometido errores. Lo sé. Pero ahora eres libre. Tienes lo que quieres. Intenta encontrar el perdón y podremos construir algo nuevo. ¡No! ¡No! ¡No podemos! Porque nunca te perdonaré. Aún tienes que pagar por toda una vida que me has robado. He pagado. ¡Ya he pagado! ¡Ya he pagado! Pero si solo verme muerta te hará sentir completo. Y hará que todo se arregle. No te detendré. Lo sé. ¿Qué? ¡No! ¡Padre! ¡Padre! Te quiero. ¡Padre! ¿Por qué? ¿Por qué te importa esto? Podrías haberte alejado. El ciclo termina aquí. Tenemos que mejorar. No, 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 no. Mi niño. Mi querida y dulce niña. Freya. Él lo eligió. Haré descender sobre ti todas las agonías y violencias imaginables. Pasearé tu cadáver por todos los rincones del reino y alimentaré a la peor escoria de Helha en canto alma. ¡Esta es mi promesa! ¡Te ha salvado la vida! ¡Me lo ha arrebatado todo! ¡Todo! ¡Eres un monstruo! ¡Transmites tu crueldad y tu ira! ¡Nunca cambiarás! ¿Entonces no me conoces? Te conozco. Lo suficiente. ¡Chico! Escúchame bien. Vengo de una tierra llamada Esparta. Llegué a un trato con un dios que me costó el alma. Maté a muchos que se lo merecían y a muchos que no. maté a mi padre. Ese era tu padre en Hel. ¿Ser un dios trata de eso? ¿Siempre termina así? Hijos que matan a sus madres. A sus padres. No. Seremos los dioses que elijamos ser, no los dioses que ha habido hasta ahora. Tú no serás como he sido yo. Debemos ser mejores. a sus padres. Bueno, parece que ahora somos los malos. Según ella, sí. Pero eso no está en su mano. deberíamos terminar el viaje mientras me quede en fuerzas. a sus padres. ir ha'